He tenido un sueño que ha sido el más bonito que soñé a lo largo de mi vida Vi que todo el mundo vivía preocupado tratando de encontrar una salida Cuando a mi puerta alguien llamó, sin que yo la abriese apareció Era pura luz de sueño con la forma de un pequeño que con alegría me cantó Tenía en la inocencia la sabiduría de la simplicidad y me decía Que es más fuerte todo cuando todos cantan la misma canción con alegría Y que yo debía enseñar y que todos debían cantar Que cuando canta el corazón su rezo en forma de canción llega como música hasta Dios Y seguí cantando mi pequeño himno cuando escuché que alguien cantaba Vi mi esperanza en la voz de un niño que también feliz me acompañaba Otros que jugaban más allá venían para unir su voz también Y cada vez crecía más aquel ejército de paz donde desfilaban más de cien La 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 De todos los lugares llegaban a millares Y en muy poco tiempo eran millones Invadiendo calles, campos y ciudades Llevando amor a todos los rincones Y en respuesta el cielo se adebró y una luz inmensa apareció Doblaron las campanas y abrieron las ventanas, la paz tan esperada al fin llegó Elevidos se abrazaron y juntos festejaron la fuerza del amor, la paz y Dios La 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 la... La la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la...